Las 6 con 19 minutos, muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo y al momento en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 16 grados de humedad, 84% el viento se encuentra en calma y vemos en la imagen de satélite qué es lo que ocurre. A nivel nacional tenemos un sistema frontal que se extiende sobre el sureste de la República, un canal de baja presión a lo largo de la Sierra Madre Occidental y en conjunto con la humedad de ambos litorales nuevamente estarán trayendo lluvias en el centro, oriente y sur del país. Estas pueden ser de moderadas a fuertes, además en Mesa del Norte tenemos vientos que son rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el norte y noreste del país. Veamos en los mapas de pronóstico las lluvias que se esperan en el centro, como te comento, para el oriente y el sureste de la República. Sin embargo, aquí en el occidente vemos el estado de Jalisco bastante despejado esta tarde, ya los próximos días sí hay algún pronóstico de lluvias, sobre todo para la zona sur y la zona de la costa, pero aquí en la ciudad de Guadalajara continuará el cielo despejado. Algunos nublados parciales durante la tarde, pero libres de lluvia. Al anochecer continúan las temperaturas ya bastante frescas. 18 a partir de las 9 de la noche irá descendiendo, amaneciendo el día mañana solamente con 16 en el centro de la ciudad, alcanzando temperaturas para miércoles, jueves y viernes entre los 27 y 28, continuando también el bajo potencial de lluvia. Hay más información, qué es lo que sucede en el estado de Jalisco, en el segundo reporte aquí en las Noticias GD.